punto com en este vídeo voy a hablar que es el ácido úrico el ácido úrico es un compuesto heterocíclico de carbono nitrógeno oxígeno e hidrógeno con la fórmula el ácido úrico es un compuesto químico creado cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas las purinas se encuentran en algunos alimentos y bebidas estos incluyen el hígado las anchoas la caballa frijoles secos y los guisantes y la cerveza la mayoría del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones a partir de ahí se elimina en la orina casi el cuerpo produce demasiado ácido úrico no lo elimina lo suficiente de ella se puede enfermar necesidad del análisis de sangre realizado para verificar qué tanto ácido úrico la persona tiene en la sangre otra prueba se puede utilizar para comprobar el nivel de ácido úrico en su orina en el plasma de la sangre humana los valores de referencia de ácido úrico es típicamente 3,4 a 7,2 miligramos de l para los hombres y 2 y 4 a 6 y 1 mg dl para las mujeres concentraciones de ácido úrico por encima y por debajo del rango normal son conocidos respectivamente como hiperuricemia e hiperuricemia causas de ácido úrico alto en muchos casos las personas tienen niveles elevados de ácido úrico por razones hereditarias la dieta puede ser un factor la alta ingesta de la dieta purina jarabe de maíz de alta fructosa y el azúcar de mesa pueden causar que los niveles de ácido úrico aumentado ácido úrico en suero puede ser elevado debido a la reducción la excreción por los riñones el ayuno o la pérdida rápida de peso puede temporalmente elevar los niveles de ácido úrico ciertos medicamentos como los diuréticos pueden aumentar los niveles de ácido úrico en la sangre los niveles de saturación de ácido úrico en la sangre pueden dar lugar a una forma de piedras en el riñón cuando el urato cristaliza en el riñón y puede conducir a un tipo de artritis conocida como gota esta condición dolorosa es el resultado de cristales aciculares de precipitar el ácido úrico en las articulaciones capilares la piel y otros tejidos en las articulaciones en las articulaciones